ha llegado todo a casa y truco si os compréis un sofá y os viene con funda cuando se vayan a llevar los que me tragan el sofá a la funda decirle con la dejan que las dejen ese sofá venía con fundas de tela y fundas de plástico y nos han venido súper bien para empaquetar nuestro sofá he puesto aquí esto para quitarlo del medio y ahora vamos a mover la mesa aquí para tener allí todo organizado para cuando vengan y en esa habitación vamos a guardar las cosas que vamos a mover nosotros tanto mañana por la mañana que notan las llaves a las nueve y haremos el primer paseo en ese primer pase nos vamos a llevar todo lo de no a no es igual la cafetera no sé y los cuadros y lo demás sino mañana por la noche el domingo igual tenemos esta casa hasta el martes o el miérdoles el martes creo así que bueno nada vamos a organizar aquí y después vamos a ir a productos productos de limpieza y a por tiritas igual porque esto está ya roto y a por alguna caja más veis así ahora hay mucho más espacio para entrar y salir que cojan cosas de allí y de aquí yo tendría que montar una empresa de mudantas las 9 20 es verdad acaba de llegar la cena hemos pedido no te creo con la mano o sea está en esa casa está todavía abierta ya estaba montado por favor bueno muchas cosas que más arroz que bueno está el arroz de él tengo un hambre de esos tres trocillos de pizza vamos a cenar voy a tener que sacar cubiertos y comemos de aquí no sin platos hemos ido a un tipo hemos vuelto hemos puesto no a dormir y si os enseña la casa os caéis para atrás y todavía quedan cosas todavía la cocina no está terminada no sé cómo llevo todo el día en la cocina nos queda la cocina y ropa pero todo lo demás la habitación de no haya está vacía hemos sacado absolutamente todo mirad aquí que despliegue y aquí que despliegue está todo más o menos organizado falta a nuestro dormitorio que está me da vergüenza enseñarlo desmontar esa cama desmontar esta mesa y guardar la ropa y aquí en la cocina batiburrillo la cena está servida mi compañera allí y yo os informamos que esta bolsa de colchón viene de seattle no sé si es que compramos dos porque tenemos no sé hemos guardado las sábanas la redredón y lo lavaré cuando lleguemos a la otra casa y y y y 2 y 2 2 2 2 2 ¡Gracias! Gigi, que no pasa nada, mi amor. No pasa nada. Ha llegado el día. Buenos días por la mañana. Tirita nueva, ducha, trenza y el outfit. O sea, no me podía poner otro outfit hoy. Así que, nada. Esta es la situación del salón. Es las ocho y media, nos teníamos que haber levantado a las seis porque no se ha estado levantando toda la semana a las seis. Y hemos confiado que nos iba a levantar a las seis, nos ha levantado a las siete y media, ¿vale? Así que, nada, ahora mismo son las ocho y media. A las nueve hemos quedado para que nos den las llaves. Anoche dejamos el coche cargadito. Dejé de grabar porque está muy... Dejé de grabar porque estábamos muy cansados. Tenía los pies muy hinchados de una vez para antes todo el día. Y no grabé mucho, la verdad. Cuando llegamos a casa después de cenar y todo eso, seguimos. Pero, eso, nada. Vamos a ir a la nueva casa. Vamos a coger las llaves. Vamos a dejar producto de limpieza. Todo lo de Noah, hemos cogido su sillita, su bañerita, su gimnasio, juguetes. Bueno, todo lo de Noah para cuando vayamos con el camión que él tenga su mini estación ahí y esté distraído y tenga sus cosas. También, ¿qué más nos hemos preparado, Pao? Bueno, uno de los colchones lo vamos a llevar nosotros ahora para traer la funda. Perchas, una maleta, para traernos la maleta y vaciar ese mueble. Creo que vamos a ir como... La pantalla de la pelotón. Que es algo también... Ah, también llevamos una caja con las lámparas y así, ¿no? O esa al final no. Esa al final no cabe. Vale, esa es como una caja con cosas más delicadas. Pero bueno, no me lío. Nos vamos a ir a por un café y nos lo vamos a tomar de camino porque eso. Noah no nos ha despertado a tiempo. Esta mudanza es diferente. Es la primera mudanza de Noah y la tercera mudanza de Gigi. Y aún así está súper nerviosa desde ayer porque no sabe lo que pasa. Nos vamos con sus pañales, su ropa extra. ¿Todo? A nueva casa. Gigi, pipi. Vamos a bajar la primera ronda de cosas. Como podamos. Ahí está todo. Lo de Noah, la aspiradora y esto nuevo que he comprado. Y la basura de los pañales. Dos maletas descargadas y a la otra casa. Hace un día terrible en Los Ángeles. Está el cielo, parece una pantalla blanca. Pero contentos. Son las 10 y media. Vamos a ir a por un café. Un oatmeal para comer algo. Y vamos a volver a casa. En media hora llegan los de la mudanza. Hemos dejado el colchón. Pau ha desecho dos de sus maletas. Súper bien. Noah se ha echado la siesta. Hemos dejado todo lo de la limpieza. Y he dejado todo lo de Noah. Que esto no lo he grabado. He dejado todo lo de Noah en la habitación de Noah. Y ahora vamos a casa. Llevamos una lista con las cosas que tienen que venir en el coche cuando vayamos para allá con los movers. Nada. Pau me ha dicho que hoy mi tarea es dirigir el tráfico. Y la suya es ayudar a los movers. ¿No? Básicamente. Básicamente. Reorganizar en casa. Y... Y ya está. La mía básicamente es dirigir el tráfico porque yo llevo a Noah encima. Yo voy a estar parándome para darle el pecho. Como que no me quiero ensuciar muchísimo ni estar muy... Porque no va a estar muy pegado a mí. Así que bueno. Yo no me quejo. A mí me encanta dirigir. Porque además sé dónde van todas las cosas porque yo he hecho las cajas. Así que... Eso. ¡Yay! ¡Alanas! Ya estamos de vuelta en casa. Café en mano. Pau va a cambiarle el pañal a Noah. Yo voy a... A ver qué voy a hacer. Bueno. Os voy a informar de las cosas que quedan por hacer. Esta ya me las puedo quedar en el bolsillo. La cómoda. Queda. Vaciar esa cómoda que lo voy a meter todo en la maleta que hemos vaciado en el piso nuevo ya. Este no es mi teléfono. En mi teléfono tengo la lista de cosas. Pero vamos. Básicamente es la cómoda. Es lo que queda de la cocina. Sí. Es sorprendente que todavía estamos con la cocina. Pero... Estamos con la cocina. Y... Deshacer nuestra cama. Eso es todo lo que queda por hacer. O sea, es bastante poco. ¿Has algún Hansel y Tyson a mano? Hansel y Tyson. Había uno. Había uno. Sí, pero... ¿Dónde está? Otra cosa que falta es... Pau me limpió esta caja que compré de segunda mano. Me la limpió anoche. Y es la que os había dicho que había comprado para meter todo en el posparto. Por si tengo otro parto. Así que... Bueno, también... Lo que hay en esta caja os lo enseñaré en el vídeo que haga sobre el posparto. Pero vamos. Voy a aprovechar para vaciarlo. Y os voy a dar una pista de cómo me organice esa semana. Ese era mi carrito en el baño. Mi carrito posparto. Voy a vaciar y voy a meter todo lo que no usé aquí. Porque está... Hay cosas que es que no voy a tirar. Porque están perfectamente bien. Por favor, ni acaso he hecho. Ha entrado todo perfecto. Y solamente 3,99. Súper orgullosa. Esto creo que lo voy a vender porque realmente es que no sé para qué usarlo. Igual para la limpieza en el... Habla de la lavadora. Ese carrito para la limpieza... No lo voy. ¿Qué pasa? Yo voy a comer. Conchoncio. Por supuesto que los movers iban a llegar tarde. Así que se nos ha ocurrido ir sacando cosas grandes al patio. Y así adelantamos nuestro trabajo. El día que compramos la isla de la cocina, nos regaló el señor que se había mudado a su casa. Pues nos vendía la isla un... Como un carrito. Y con eso estamos sacando... ¿Qué pasa? ¿Están ahí? Creo. Venga. Antes de seguir... Aquí estamos. Dando de comer a este niño. La reposación. Ahora ha liberado... Cueces. Gracias. ¿Cómo está? En la cocina. ¿Estás picado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Verdad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, ¿qué pasa? Sí? ¿Qué pasa? ¡Para. En mi sitio de siempre La casa casi vacía Vamos a tener que dar un segundo bandazo Porque faltan cosas del trastero Así que nada, no está durmiendo hasta ahora Prácticamente, o sea Súper bien Ahora le he dado de comer y ya nos vamos para la otra casa Y ahora viene la otra mujer, me ayuda Está bastante limpia, pero bueno Le daremos un repaso a los baños, un repaso a la cocina Y me va a ayudar a desempaquetar Las cosas al menos de la cocina Y eso se queda hecho Y ya volverá poco aquí con los movers Y en unas horas Todo esto será ya Gracias a eso que han venido unos a ver el piso Y me ha dicho, ya te gusta vivir aquí Y yo por detrás así Tanto es A mí me hubiese gustado que me avisas así Ya estamos en el apartamento Subiendo una ronda de cosas Y ya llega el camión Estamos por ahí metiendo cosas Pausa, ha bajado con los movers La señora que nos va a ayudar Ya está subiendo Así que seguramente no grabe mucho hablando a la cámara Porque no la quiero incomodar tampoco Pero os voy contando Se ha hecho bastante tarde Son las 4 de la tarde Los movers son muy simpáticos Nos están ayudando mucho Pero Tienen bastante pachorra Y este niño tiene que dormir Así que estoy deseando que me bajen la cuna Para ponerlo a dormir Y poder ponerme yo Porque mirad como voy En fin Está siendo una mudanza diferente Pero lo tenemos ¡Gracias! 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 10 de la noche Hemos pedido sushi para cenar Nos vamos a dar una ducha Estamos ¡Cao! ¡Cao! O sea, hay un momento En que ya yo me he olvidado de grabar Y todo Porque es que no podía tirar del cuerpo Y eso Hemos terminado súper tarde Súper tarde Así que nada Vamos a comer Y nos vemos Cuando nos despierten Imagino mañana ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Qué día! ¡Qué día no! ¡Qué casa más guay! Pero qué día ¡Qué horror de día! ¡Ay, no! 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 ¡Ay, no!